¿Qué es la evaluación de Cudayo? Y bueno, volcamos a través de las redes todos nuestros correos y los teléfonos a los que se pueden comunicar y tenemos registrados 112 personas de manera voluntaria, de las cuales todas no pueden donar plasma porque después hay que reunir las condiciones de una donación de sangre habitual. Con respecto a la enfermedad, tienen que tener dos pruebas de hisopado negativa, tener fehacientemente confirmada la enfermedad y nosotros hacemos el título de anticuerpos de COVID. Y después reunir las condiciones de cualquier donación. Por cada donación que nosotros rescatamos, tenemos tres dosis para pacientes. O sea que es muy importante que la gente que se recupere de la enfermedad, exprese su deseo. Y si tiene dudas, igual se inscriba que nosotros estamos haciendo todo un llamado personal a cada uno de ellos y viendo que, por supuesto, a veces las distancias, nuestra provincia es grande, así que estamos trabajando con todos, no solo en la ciudad de Rosario, sino que en la ciudad de Santa Fe, en Venado Tuerto, en Ceres, y nos acercamos a los lugares que pueden donar. Así que es sumamente importante que el que se recuperó, exprese esa voluntad a través de nuestras redes. En Santa Fe hay un correo electrónico que es Donemos COVID. Hicimos unos 20 procesos de aféresis. Estamos tratando de tener la suficiencia de plasma de convalesciente, la dosis suficiente, para poder arrancar con los tratamientos que nos pidan los distintos efectores, sean públicos o privados. Nosotros somos un centro que está recolectando para quien adhiera al ensayo a la hora de aplicar, independientemente de esta particularidad, sea público o privado. Es plasma que nosotros cuando recibimos una unidad de sangre entera, la separamos en tres componentes, en glóbulos rojos, en plaquetas y en plasma. En este caso, como lo hacemos por un proceso de aféresis, en donde conectamos al paciente una máquina y separamos, solo obtenemos plasma de esa persona. Ese plasma está en una bolsita, no es una vacuna, no es un suerito, tiene unos 200 mililitros y esa es la dosis que se le va a dar al paciente que lo requiera. Unas 100, unas 150 personas que tal vez no saben de este registro, pero bueno, ahora estamos teniendo mucha prensa, agradecemos esto porque la gente se está enterando de que puede donar su plasma una vez que pasó la enfermedad. A través del Cudayo, la página que tenemos en la provincia, que es la página de donemoscovid.gov.ar. Hay toda una comunidad científica que está trabajando para que tengamos el plasma, pero bueno, el que no sabe de eso puede escribirnos correo, puede llamarnos a los teléfonos del centro regional. Hay un teléfono en Cudayo, en la página de Cudayo, en el link de Cudayo que figura a donde se pueden comunicar.